Aplausos 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 ¡Gracias! 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 que no debería de perder. Eso es lo que quiero decir. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Gracias a todos. Quiero agradecer a todos por la semana de Irakli. Y me preocupo que no tuvimos traumas en este lugar. En este lugar, por lo que hayan agonizados, estamos obligados a tocar en este campo. No tenemos otra posibilidad. Desde aquí, creo que estábamos un poco mejor de los antípaos. Hicimos, tuvimos oportunidades. No les entendemos. Y continuamos. El baño es el baño. El baño es el baño. Solo puede ser el baño. Solo quiero decir que hay 23 agonistas. No habíamos hablado nunca sobre la dieticidad. Y no habíamos hablado solo sobre la dieticidad. Y por lo que el ERACLI era muy caros de dieticidad. Decesito, de la dieticidad. Deci. Decesito, no habíamos hablado del bueño. El bueño es el bueño. Y es la de la dieticidad. Creo que el bueño es el bueño. Pero el bueño es el bueño. Seimbora, el bueño es el bueño. Y por aquí, me daremos a la dieticidad del bueño. Y para la de la dieticidad. Y espero que los dos bueños sean humanos. Y para las dos bueños y las demás son. que no se puede ser aquí. Pesano, ¿qué es lo que hay que hacer en el alcalde? ¿Presenta que el alcalde es el alcalde, con la compañía que ha habido el alcalde aquí? ¿Escuchemos en la compañía donde se creen? Creo que la compañía en el alcalde es la compañía. Pero, porque ha venido muchas de los jugadores en el alcalde y el alcalde es nuevo en el alcalde. Creo que el alcalde es el alcalde. Creo que es el alcalde que le va a ver. Yo creo que debido a la diferencia entre los 4 puntos que tiene el baño, tiene un gran vantaje. Claro que tiene los 2 derbysos exteros, si no lo ha hecho. Pero creo que debido a esta pequeña diferencia entre los 4 puntos, tiene el baño. Por lo tanto, todos están en los pies. Por lo tanto, todos están en los pies. Por lo tanto, todos están en los pies. Por lo tanto, yo creo que el Pansanagos va a ver. Quiero agradecerle a la compañía del Suflío por la filoxenía. Como y el pasado, tuvimos una gran filoxenía. Nosotros entramos con muchas preguntas. Por lo tanto, todos están en los pies. 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 y los pasos eran los pasos. Creo que en los demás 8 juegos que tienen los coccionadores y los acrobotámonos, ya que tienen los pasos entre ellos, creo que no podrían hacer más de 13 pasos. Es decir, máximo 13 pasos. Porque si pasos con un arrepan, con un caballo, con un caballo, si pasos entre ellos, máximo 12-13 pasos en estos pasos. Yo creo que una empresa que tiene de 37 pasos, no tiene problema. Sí, es lo que aprendemos ahora que hemos llegado a los coccionadores. Es un gran problema para estas equipos, que tienen historia en el coccionador. Sin embargo, las problemas económicos de la ciudad se enfrentaron a estas equipos. Así. Es un gran juego para las dos equipos. Muchos agradecen a los niños, que hicieron un gran esfuerzo. Por eso, porque la situación de la equipos era muy mal, y la esperanza, 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 y la esperanza. En primer lugar, nos hemos estado los mejores. Nosotros, nos hemos estado en el camino, porque no hemos entendido las posibilidades que nos dieron. Y, por lo que, nos ha dado la psicología del equipo, nos hemos estado en el camino, como el hermano, nos hemos estado en el camino. En primer lugar, no hemos estado en el camino, que nos hemos estado en el camino. y nos hemos estado en el camino, y nos hemos estado en el camino, y en el camino. Y en el camino, y solo se pasara la hora, nos hemos estado en el camino, y los tres niveos, y nos hemos estado en el camino. más rápido, no llegó, la un equipo estaba en la otra, y creo que quien salió el gol va a ganar. En la posibilidad de continuar con el agón, con los niños, y creo que va a ser ánimo, sin que se sienta un problema, sin que se sienta un problema. Quiero agradecer a todos los que se sienten cerca de la squadra, que se sienten en cada de los que se sienten en cada uno de los que se sienten en cada uno de los que se sienten